Hola, soy José Luis García Cano y soy el fundador de Cocheando, una empresa que está aquí alojada en el vivero de Vicálvaro. Lo que hacemos en Cocheando, que es una plataforma web en la dirección cocheando.es, lo que hacemos es reunir opiniones de expertos y de usuarios para que quien quiera buscar coche tenga una plataforma fácil donde encontrar opiniones de un mismo modelo. Además, también hacemos un comparador para que quien también busque un coche nuevo sepa fácilmente qué modelo elegir. Y por último también reunimos otra serie de características como por ejemplo qué coches son los últimos modelos híbridos, de pila de combustible, eléctricos y también todo eso al final con las etiquetas de la DGT que están tan de actualidad últimamente.